como están amigos y amigas el día de hoy voy a abordar la puntada que me mandó nuestra amiga Lili Ocampo la que ella aplicó en un farol navideño yo la voy a aplicar en esta pera y para esta puntada de Lili voy a ocupar estos cuatro colores vamos a la realización de la puntada con el primer tono que es este amarillo el amarillo más suave de los dos que voy a usar ya hice estas cuatro líneas juntas una dos tres cuatro juntas pero no encimadas dejo un espacio y vuelvo a repetir mis líneas clavo y saco la voy a sacar acá delante porque lo dejé muy abierto el espacio clavo acá y saco en el siguiente espacio así voy a terminar de hacer mis líneas ya hice las cuatro líneas en hebra sencilla y dejé mi espacio cuatro líneas sencillas y el espacio me deshice de este primer de ese primer tono y ahora con el segundo tono que es este verde claro en hebra sencilla voy a hacer un tapete un petatillo uno por uno de cada grupo voy a tomar una hebra la primera queda arriba y la segunda abajo al sol la tercera y la cuarta queda abajo del siguiente igual la primera arriba la cuarta arriba la tercera arriba del otro igual arriba la primera y la tercera arriba las otras dos van a quedar abajo segunda arriba tercera arriba las dos quedan abajo este es el petatillo uno por uno que uno queda arriba y la otra queda abajo aquí es igual primera arriba tercera arriba y las dos abajo primera arriba tercera arriba acá primera arriba tercera arriba aquí está fijo mi hebra en el contorno del diseño y la vuelvo a sacar ahí mismo vuelvo a sacar mi aguja cerca de pegada más bien a la línea y ahora me voy a ir al contrario al contrario de lo que hice las líneas que quedaron abajo van a quedar arriba las de abajo quedan arriba arriba abajo arriba abajo al sol la primera y la tercera otra vez al sol la primera y la tercera primera y tercera y las otras dos quedan abajo clavo mi aguja y la vuelvo a sacar ahí mismo y vuelvo a alternar dos vueltas más estas 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 líneas van a ser cuatro veces las líneas lo mismo que cuatro líneas de aquí tengo que hacer las líneas las cuatro líneas en horizontal ahora lo vuelvo a alternar y ahora aquí pues ya fijo y vuelvo a repetir lo mismo ahora me voy al contrario y así voy a hacer en todo el diseño de la pera ya terminé las líneas en horizontal en petatillo aquí están aquí están los cuadros cuadros petatillo cuadros petatillo me deshice de este segundo tomo y ahora con el tercero yo voy a ocupar este el segundo color verde y aquí ya tengo mi hebra fija aquí está el cuadro pues aquí vamos a hacer líneas en diagonal aquí en esta esquina del cuadro lo tengo vamos a hacer líneas en diagonal pero vamos a meter la aguja abajo del azul del petatillo aquí está el petatillo lo metemos una vez y dos veces por aquí mismo dos y nos pasamos en la segunda hasta acá a la siguiente al siguiente petatillo de las cuatro hebras y nuestra hebra quedará en el cuadrito en uno de los cuadritos ahí está ya el amarre en el la hebra en el cuadro y otra vez ya está nuestra hebra por abajo una vez dos y nos pasamos a la línea siguiente a los cuadros siguientes los cuadros que forman el petatillo y otra vez lo mismo ya tengo mi primera línea en diagonal ahora aquí fijo mi hebra y me voy a saltar una fila de petatillos de cuadros de petatillos o de rombos me voy a saltar esta estos y me paso a la siguiente que sería aquí y voy a hacer lo mismo ya tengo las líneas en diagonal con los amarres y con este mismo tono vamos a hacerlas en el sentido contrario aquí fue donde terminé y me voy a pasar aquí a esta esquina para hacerlas en diagonal y lo mismo por abajo voy a meter mi aguja por abajo de donde ya está aquí una vez y en la segunda vez me paso hasta la de arriba aquí y vuelvo a hacer el amarre ahí está el amarre otra vez ya está por una vez dos veces y en estos son los cuadros que me salté aquí ahora va a quedar ese cuadro con la línea con la línea en el sentido contrario aquí es donde este es el que dejé en blanco pues ahora ya va a estar ocupado me paso a la siguiente línea aquí y este de acá es el último y es el último porque está en el contorno ya otra vez por abajo aquí fijo mi hebra o mi aguja y me paso a la siguiente terminé aquí la primera línea en el sentido contrario y me tuve que recorrer hasta acá abajo para llegar a estas líneas bueno y ahora lo mismo donde están los amarres ahí mismo vamos a hacer los nuevos amarres una vez dos veces y nos pasamos al siguiente aquí está ya la hebra que hicimos en el primer sentido y así vamos a hacer en toda la pera en todas las líneas donde corresponden los amarres aquí 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 este motivo del petatillo va a quedar solo donde no tiene ningún amarre queda solo queda solo queda solo y aquí ya estoy en la última clavo en el contorno y me deshago de este tercer tono y así es como quedó con el cuarto tono en hebra doble estos fueron en hebra sencilla bueno ya tengo aquí mi aguja ensartada aquí está y voy a meter mi aguja aquí está la unión el motivo donde quedó la unión la voy a meter aquí abajito se va a trabajar sobre de estas mismas uniones donde están los amarres de los motivos del petatillo me la meto aquí y voy a meter mi aguja por las dos líneas de la marre que forman esta X encima del petatillo pero la volteo para que se me haga más fácil la meto por aquí va a ser una vez en esta abajo arriba abajo arriba abajo arriba ahí está abajo ahora arriba abajo arriba solo de las líneas verdes del tercer tono por abajo de esas tres líneas aquí la vuelvo a voltear y me voy a pasar ahora acá aquí la voy a fijar aquí así y la saco y la saco acá a un lado la metí y aquí la saco a un ladito de donde la metí y voy a volver a hacer lo mismo ahora ahora hasta aquí la de abajo meto por abajo por la de arriba por la de abajo y jalo aquí se jalo más una hebra que la otra ahí está y van a quedar estos rombos como quien dice estamos tapando a la línea del tercer tono la línea verde tú me puedes decir entonces qué caso tiene que hayamos hecho estas líneas eso fue lo que yo le pregunté a mi amiga Lili y ella me contestó si no hubiéramos hecho estas líneas entonces de dónde nos íbamos a fijar para hacerlas en el cuarto tono y tienes razón bueno y así vamos a seguir en medio queda de los rombos el tercer color que era el verde fuerte mira aquí me tocó abajo iba a tocar cerrar el rombos pero como está la línea hasta acá aquí está la que nos iba guiando la clavamos un poquito arriba ahí y ahora nos regresamos aquí abajito donde está la el motivo del petatillo aquí y me vuelvo a meter a esta misma y esta la considero como arriba digo abajo arriba solo hay que seguir la línea verde la que estamos tapando y aquí en estas pequeñitas que están en el final o en el inicio se lo tenemos así es inicio aquí voy a clavar y salgo hasta acá meto acá clavo y salgo aquí y aquí pues ya fijo porque aquí ya terminó entonces terminaron las líneas así es como quedó le voy a hacer el contorno para que le aprecies mejor esta puntada aquí está terminada ya la puntada de nuestra amiga Lili mira esta también la puedes usar en una piña me gustó como quedó para la piña así o si tú la acomodas en esta otra forma también que bonita queda ella la aplicó en un farol navideño con otros tonos te voy a poner la foto de su farol para que tú aprecies tanto en un tono como en unos cuadros más grandes en un diseño y en otro diseño esta puntada también me gusta para esta tortuga que está de flojonchas mira su caparazón en este caparazón la voy a poner y tú ya decides en qué diseño ponerla y cualquier puntada la puedes aplicar en los diseños que tú quieras solo es cosa de que busques tu diseño y cheques en las puntadas y en los tonos también que a ti te gusta y por la parte de atrás así es como queda vamos a darle las gracias a nuestra amiga Lili Ocampo por el bonito detalle que tiene de compartir sus puntadas gracias Lili y te mando un abrazote y un besote y a todas a todas les mando un beso y sigan viendo mis videos y gracias por hacerlo ¡Gracias!